que onda chicos como estan? estamos en un nuevo video para el canal y esta vez en las tiendas de fortnite y si como estamos viendo tenemos pues un nuevo envoltorio y ojo que un nuevo pues una pues la primera música que sale en la tienda y pues nada vamos a iniciar a iniciar a ver que tiene esta tienda el camuflaje de magma se queda y vuelven dos skins que no tiene mucho que salir tenemos bandolera la verdadera depredadora de la jungla aparte del conjunto técnicos tropicales por 1200 pavos la verdad un skin que esta muy bien y no tiene mucho que salio despues machete atraviesa la jungla aparte del conjunto técnicos tropicales por 500 pavos pues bueno un skin que un pico que bueno esta mas o menos ahora escuchar el sonido bueno por 500 pavos pues esta bien despues tenemos helicóptero pidiendo apoyo aereo parte del conjunto técnicos tropicales por 1200 pavos pues bueno un ala delta que esta bien aunque pues ya pues aunque ya tenemos pues muchos ala deltas de esto despues tenemos pie nieve pisa suavemente pues camina sobre hielo parte del conjunto clan de hielo por 1500 pavos la verdad un skin que esta muy bien y igualmente que las otras skins pues no tiene mucho que salio osea creo que pues si no tiene mucho que no tiene mucho que salio realmente asi que sin entonces pues asi que sin mas la verdad de despues golpe nevado ataca como una ventisca y deja tu marca aparte del conjunto clan de las nieves por 1500 pavos su pareja y la verdad por mi la verdad esta muy bien y yo prefiero mejor esta que su pareja despues tenemos hoja invertida afilada por todas partes parte del pues nada por 500 pavos su pico y esta muy bien que les parece si escuchamos el sonido por 500 pavos vale mucho la pena no se porque me trabo mucho pero bueno despues tenemos hojas nevadas atraviesa limpiamente el frio aparte del conjunto clan de las nieves por 800 pavos un ala delta que esta muy bien y me gusta mucho despues pues ya saben el camuflaje magma por 700 pavos esta muy bien y creo que es el mejor y creo que es el mejor camuflaje que ha sacado fortnite y por 700 pavos esta muy bien si no lo tienes compralo despues tenemos la estrella con capa envuelto en misterio por 1500 pavos la verdad pues una skin que esta bien aunque la pondria mas barata despues entrenamiento intensivo ponte a sudar por 500 pavos pues bueno un gesto que esta bien y pues esta muy bien despues tenemos luces de bohemia sin temor a la oscuridad parte del conjunto resplandor de neón por 800 pavos un skin que esta muy muy bien despues tenemos pues el nuevo escala de grises digitales el nuevo envoltorio por 300 pavos pues bueno esta bien y vamos a ver como es pues nieh no es la gran cosa no no me gusto pero bueno por 300 pavos pues esta bien aunque no es la gran cosa la verdad y no 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 me gusto la verdad y para casi terminar tenemos tempano frio al tacto por 500 pavos un pico que la verdad esta muy bien y que les parece si escuchamos el sonido por 500 pavos la verdad esta muy bien y para finalizar maratón dale a reproducir y prepárate para correr por 200 pavos pues bueno esta bien aunque no me llama la atencion porque pues oye es un disco y pues bueno ahi esta y pues nada chicos espero que les haya gustado esta tienda y antes de acabar esta tienda quiero mandarle un saludo a santiago garcia xd que pidio un saludo y pues nada amigo aqui esta su saludo si quieren ser saludados solamente ponganlo aqui abajo en la descripcion y seran saludados en el siguiente video de las tiendas de Fortnite asi que nada nos vemos en un siguiente video hasta luego as a walk through the valley of the shadow of death i take a look at my life and realize there's nothing left because i've been blasting and laughing so long that even know my mama thoughts maybe C'mon.